...que el hombre es el centro de todos los problemas que afectan al planeta en el que vivimos y que reproducirnos es un error. Su apellido es Knight. En inglés su significado es caballero medieval. Muy apropiado para la hazaña que quiere que la humanidad lleve a cabo. Extinguirnos. Cada día somos más y seguimos subiendo. Pero si cada día fuéramos menos y pudiéramos cuidar de todos los que ya estamos aquí, creo que tanto el planeta como los humanos nos beneficiaríamos de ello. Este profesor de secundaria nos cuenta desde su casa de Los Ángeles cuál fue el motivo por el que hace 30 años creó el Movimiento por la Extinción Humana Voluntaria. Empecé leyendo La Bomba Poblacional, escrito por Paul Ehrlich en 1970. Había mucho interés en la población mundial en aquel momento en relación con el medio ambiente. Así que no era inusual que la gente estuviera preocupada. Hablaban de parar en dos hijos. Pero yo podía ver que eso no iba a ser ni de lejos suficiente para evitar el aumento. Así que decidí que deberíamos parar del todo y no tener ninguna descendencia para la mejora del medio ambiente y por la humanidad. El Movimiento por la Extinción Humana Voluntaria tiene seguidores en todo el mundo. Buscando algún rastro sobre ellos en España, encontramos a este grupo en Facebook formado por 2.650 personas. Está cerrado, pero su administrador, Antón, accede a nuestra petición para saber más sobre el pensamiento de quienes pertenecen a este movimiento. He puesto un filtrado para que la gente que entre, porque hay simples misántropos, a ver, gente que no tiene una conciencia real de lo que se trata, misantropía, gente muy punk extrema, gente que odia al género humano, y no se trata de eso. Antón nos explica cuál es el lema extincionista. Vive largamente y disfruta de tu vida y muere sin dejar rastro. Tanto Knight como Antón describen el extincionismo como un movimiento ecologista que cree que el peor riesgo para este planeta y sus especies es el ser humano. No somos compatibles con la biosfera de la Tierra. Allá donde fuimos, desde que salimos de África, hemos causado un espasmo de extinción. Jonas Satt, el descubridor de la vacuna de la polio, dijo, si desaparecieran los insectos, en 50 años no habría vida sobre el planeta. Si desapareciéramos los humanos, en 50 años todo el resto de especies proliferarían. Hace miles de años la Tierra vivió un periodo muy frío que hizo que se extinguieran muchas especies. Cuando esto se superó, hace 11.700 años, entramos en lo que se conoce como el periodo geológico del Holoceno hasta el día de hoy. Mira cómo floto, mira cómo vuelo, mira cómo floto, mira cómo vuelo, mira cómo danzo valiente dejándolo todo. Lo cierto es que el impacto global que las actividades humanas han tenido sobre los ecosistemas terrestres son tan significativos que la comunidad científica cree que ya estamos en otra época geológica distinta al Holoceno. Piensan que hemos entrado en el Antropoceno. Mira cómo van zo valiente dejándolo todo. El Antropoceno significaría que nos hemos convertido en una especie de fuerza geológica pues como los volcanes, como los terremotos, como lo que queramos, que está impactando sobre el planeta. Y eso no habría pasado antes en toda la historia de la humanidad. Estamos cambiando la corteza terrestre. Estamos cambiando los cursos de los ríos. Se producen catástrofes naturales provocadas por el hombre. El Antropoceno es un hecho. Definitivamente estamos influyendo sobre el planeta de formas nunca vistas antes, especialmente sobre la biosfera, de manera que estamos causando la sexta extinción masiva. Así que se puede decir que estamos en el Antropoceno. Los extincionistas no están de acuerdo con los controles de natalidad impuestos. Creen que debe partir de tu conciencia no tener hijos y ayudar a que la naturaleza se recupere. De hecho, Knight, a sus 25 años, se realizó la vasectomía. Todos tenemos que dejar de procrear y cueste lo que cueste. Algunas personas no necesitan una vasectomía, las mujeres, por ejemplo, pero se beneficiarían si sus amantes se sometieran a una. Estoy harto de que me pregunten, ¿y por qué no te suicidas? Pues que yo no me quiero suicidar. Yo ya soy un ser nacido. Yo ya estoy, yo ya tengo una vida. Intento que mi vida sea lo más plena posible. Y procurar de vivir todo el tiempo que pueda. Dejando el menor impacto posible en la naturaleza. Creo que la superpoblación es la conductora de todos los problemas que tenemos. Hay otros problemas, por supuesto, pero serían más fáciles de resolver si fuéramos menos. Y, consecuentemente, serán imposibles de resolver si continuamos aumentando como lo estamos haciendo.